¡Caminantes! ¡Hola caminantes! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Online con Mods Y chicas, estaréis preguntando si visteis el vídeo anterior que donde estamos, que break, que zona es esta, ahora os lo voy a explicar los que me seguís en Twitter, seguramente ya sepáis lo que pasó y demás, pero resulta que el primer día que abrimos el servidor o sea, el vídeo que hice, la review del servidor y todo esto entrasteis un montón de vosotros y vosotras a la vez, entonces el servidor estaba en fase beta y no fue capaz de aguantar, tuvo que cerrarse tuvimos que hacer, bueno, tuvieron que hacer Kevin y la gente que lleva el servidor, varios cambios, entonces tuvieron que volver a resetear el mapa porque resulta que había un montón de objetos y de chunks, creo, no estoy muy seguro porque tampoco soy muy entendido del tema pero había un montón de objetos y de monstruos y demás esparcidos por el mapa y había varios errores entonces tuvieron que resetear el mapa y estamos aquí, ¿qué hice? fuera de cámara es lo que hice para que no os molestase o quizás no tuvieses que volver a ver lo mismo, fue resumiendo, vine a una zona más o menos que me gusta, que como veis estamos en una isla que me encanta y también os voy a enseñar por qué estamos en una zona bastante chula con islas alrededor, con calamares como veis por ahí y también hay bastantes animalitos y demás, entonces mira, una cosa, la prueba del delito ahí fue una vez que me morí justo antes de empezar a grabar y nada, estamos aquí recogí todas las cosas como vais a ver ahora aquí en el cofre, recogí todas las cositas más o menos como tenía en el episodio anterior para eso, que no tuviese que volver a ver como recolectaba todo y os comento, el servidor como fue una especie de boom tuvieron eso, que resetear el mapa y cambiar algunas cosillas y aún está en fase beta chicos, chicas, tenéis que entender que quizás si entráis y hay un poquito de lag o de vez en cuando algunas cosas fallan y no van bien pues poco a poco tienen que ir solucionando esas esas cosas o esos errores del servidor porque son creo que unas 5 o 6 personas más o menos que tienen que arreglárselas para aliviar con un montón de problemas que trae un servidor porque a todo esto yo no sabía no tenía ni idea de lo que costaba mantener un servidor ya no de esfuerzo sino de dinero o sea, lo que cuestan los servidores este mismo servidor que este mapa esté alojado para que vosotros y vosotras podáis jugar o sea, yo no tenía ni idea del dineral que cuesta mantener algo así lo que cuesta al mes vamos, lo que tienes que pagar cada mes por poder tener abierto aquí un servidor entonces yo os digo no tenía ni idea y es bastante dinero por eso poquito a poco tienen que ir resolviendo cositas tienen que ir pues invirtiendo más o menos a medida que pueden en mejoras para el servidor pero eso que hay que ser pacientes si veis que el servidor no va del todo bien pues eso porque aún está en fase beta y tienen que mejorar cosillas y bueno dejando ya esto a un lado os comento estamos en el segundo episodio de la serie y os tengo que comentar cositas cosas que en el episodio anterior aún no sabía y ahora poco a poco pues preguntando y echando mano más o menos de gente que conocía del tema pues más o menos me pude informar estuve hablando con Kevin estuve hablando ayer un montón con tal la gente que entrasteis al servidor y demás intentando ayudaros en todo lo que podíamos y bueno yo le iba diciendo a Kevin Kevin mira me dicen que tal a ver si podríamos solucionar esto a ver como podemos hacer buscar una solución para este problema y poco a poco fuimos hablando de varias cosas y se cambiaron varias cosas en el servidor que tenía ganas y le había comentado a Kevin días antes y una era la que os comentaba en el primer episodio creo que fue vamos a coger un poquito más de madera en el primer episodio de la serie os decía que bueno que estaba un poquito caro el tema de proteger una zona si no lo visteis está en la review del servidor para proteger una zona necesitamos comprar unos bloques de protección entonces estaban un poquito caros costaban 12 y estuve hablando con Kevin y demás y le bajaron el precio ahora comprar bueno cada bloc en vez de 12 cuesta 7 y como estáis viendo ahí en el dinero en vez de entrar con 100 de dinero pues entramos y ya nos dan 500 entonces si que es una mejora bastante significativa porque el tema de proteger una zona y tal iba a estar bastante bastante difícil porque costaba 12 costaba bastante y ahora la verdad es que vamos a poder hacernos una parcelita y demás tenemos que trabajar y hacerlo bastante bien para ir consiguiendo dinero pero pero podremos poco a poco hacernos una una parcela más grande y eso y eso la verdad es que que mola un montón que por cierto algunos me preguntabais por twitter y además me decíais break pero para jugar en el servidor aunque sea un servidor de mods hace falta el el pack de mods o o puedo jugar directamente en el servidor si no quiero algún mod o algo y puedo jugar con el minecraft normal hace falta el pack para entrar a este servidor hace falta el pack y no os preocupéis porque os dejo aquí en la descripción y dejaré seguramente durante toda la serie ahí está nuestra casita dejaré seguramente durante toda la serie un link a un vídeo de Kevin en el cual explica en 3 minutitos 3 minutitos y unos cuantos segundos como como instalar el pack de mods que es super fácil es un doble clic en un en un ejecutable que descargáis y ya está así de así de simple entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer maderilla porque vamos a hacernos nuestra primera casa con esta madera ya que es la que abunda en esta selva y vamos a hacer algo así o sea vamos a hacer algo ya os digo provisional vamos a ver sería por ostras que hago que hago a ver así y vamos a ir también desde este lado por eso tengo que decir que estoy muy ilusionado porque estuve cuando con vosotros y vosotras aquí estuve haciendo varias cositas y tengo muchísimas ganas de ¿qué pasó aquí? ahora me pasé ¿no? un poco más ahí está vamos a hacerla no muy grande porque va a ser la primera casa así que en principio vamos por aquí está como buqueado el sonido de poner la madera ¿no? ¡oh! ¡oh! vale chicos chicas como veis estamos de nuevo en el servidor y es que se me petó y pensé que fuera el servidor en sí pero resulta que fue mi conexión y después estaba intentando grabar y me iba con bastante lag y empecé a decir chicos chicas ¿tenéis problemas? los que estáis por aquí porque me va me va bastante mal con bastante lag me dicen no Bray va bastante bien va de hecho hoy va genial tal y resulta que mi conexión me está trolleando hoy o sea que si vemos de vez en cuando por aquí un poco de lag y demás es mi conexión porque la gente que está en el servidor me estaba diciendo Bray si va increíble tío otras veces sí que va a lo mejor mal y tal pero hoy va va genial y bueno como veis estoy en el bueno si no lo sabéis me vine oh una persona por ahí estoy en la zona de recursos y aquí hay que tener mucho cuidado porque nos pueden matar pero ah mira estamos llegamos al portal de nuevo vine a buscar unos cuantos recursos y esta tumba es a ver si a ver si tenía alguien que murió por aquí ah no tengo permiso vale esto supongo que la persona que murió solo tiene esa persona permiso para romper su tumba y coger sus cosas y eso mola ah no vale vale es porque estamos aún vale ya entiendo porque estamos en en el área de protección del spawn del portal y demás pues vamos a ir para casa porque tenía pensado venir a buscar algo por aquí pero tengo otra idea se me ocurrió una idea y es ir a nuestra casa y ya aprovechando pues que estamos cerquita de casa y demás que por cierto vamos a comprar un poco de comida porque no tengo prácticamente nada de hecho y esto bueno hola chaval no se donde me apareció esto lo debí coger sin querer o así claro cuando estaba picando un mineral que pensé que no me dejaba y me lo debió dar como mola vale pues vamos eso vamos a ir para casa y vamos a comprar comida es en la parte si no me equivoco es ahí en esa zona de ahí porque casi no nos queda comida y si que es verdad que buscando y tal pues incluso dentro de poco seguramente ahora ya no no podemos ni correr entonces necesitamos comida aunque gastemos un poquito de dinero pues nos hace falta nos hace falta después en cuanto empecemos a tener ya nuestros cultivos podamos poner nuestras zanahorias y nuestras patatas en casa pues ya no habrá problema pero mientras no tenemos un cultivo pues tendremos que venir así vamos a ver comprar comida es allí comprar comida si también os enseño como se compra vamos a ver que de hecho no lo hice nunca un pan un pan 50 como un pan 50 tío que broma es esta a ver que no compro tío no compro como voy a comprar un pan por 50 si es el salario que gano yo en un día aquí en el servidor casi y esto cuáles no no para para paso 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 por completo tío madre mía tendré que hablar con Kevin porque se me hace un poquito quizás elevado de precio que que valga 50 y tal no sé como os parece a vosotros pero 50 por un pan o sea daros cuenta que tengo solo gané 9 desde que llevo aquí en el servidor de dinero o sea tampoco estuve mucho estaría pues unos 20 minutos más o menos pero en 20 minutos 9 de dinero o sea para comprar un pan me hace falta estar aquí haciendo de todo y vamos a ir a casa ya directamente con el comando vamos allá home a ver vale os vamos a poner por aquí el mineral este bueno parece que ahora mi conexión le da por ir bien me gusta me gusta me gusta más mira carne de zombie voy a comer hoy me voy a alimentar la base de carne de zombie carne de zombie cocinada carne de zombito ahí está eh para porque tengo toda la vida o sea es diferente la vida o la comida en un mundo que en otro es decir si ahora vamos al spawn a ver a ver porque esto no lo sabía esto no lo sabía yo no ahora aquí pone vale vale supongo que tarda un poquito en poner la vida porque justo ahora cuando nos vinimos si que ponía si que ponía la comida real supongo pero bueno si se queda así si se queda así yo no le voy a decir que no eh yo os digo que no le voy a decir que no por cierto vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tenemos que empezar a hacer cositas primero veis ahora si ya apareció la la comida real aunque me envenere me da igual necesito comida de zombie necesito comida de zombie no se voy a ir por aquí veis ya me empiezo a trolear un poco y es mi conexión porque resulta que a la gente a la gente le va bien es mi conexión a internet vale nos vamos a bajar tenemos estas cositas vamos a por hierro vamos a por hierro tenemos una mina aquí cerca de casa o creo que es una mina porque la tengo le tengo hecha un ojo y tal aquí está aquí está y vamos a llevarnos antorchas si vamos a llevar antorchas por si por si se hace muy oscura y tal pues ven ahí en la en la profundidad así que vamos a por antorchas vamos a por antorchas a ver antorchitas necesitamos un poco de carbón por cierto estos dos de carbón creo que me los diera Kevin o los tirara y los cogí sin querer como veis son del del creativo y no sé cómo no sé cómo tirarlos porque tirándonos al al too many se caen aquí al suelo no se tiran normal entonces tengo que tengo que ver a dónde a dónde ir a desecharlos vamos a ver esto voy a hacer unos palitos por aquí vamos a hacer así yo creo que ya dan 8 incluso 2 menos mira esto para aquí esto para aquí con estos 8 que tenemos y 7 de carbón y cuánto nos da 28 antorchas vale pues yo creo que más o menos vamos bien así que me llevo la carne de zombie me llevo toda la carne de zombie de hecho y vamos a comer un poquito más venga un trocito más de carne de zombie alimentándonos a base de carne de zombie sí señor sí señor eso sí uff me voy a hacer también una espada porque estoy viendo que no tengo prácticamente prácticamente nada vamos o sea se me están rompiendo incluso las herramientas vamos a hacernos una espada vamos a hacernos también un pico de estos de tal por si no encontramos aún antes el hierro y tal y yo creo que así más o menos y una pala quizás una pala ya que tenemos dos palos justamente mira una pala ahí está y ahora sí ahora sí vámonos 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 esto lo ponemos por aquí esto lo dejamos ahí y esto lo dejamos en el cofre que no lo queremos para nada o sea aprovechamos para meternos en la mina e ir a buscar cositas que ya ya iba siendo hora ya iba siendo hora de ir consiguiendo materiales vamos a ver que tal va la cosa a ver si internet no quiere trolearme mucho y me va bastante bien vale 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 bien 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 pues me gusta que hayan que hayan arreglado el tema del servidor y tal el tema del lag que había y resulta que ahora la gente le va bien y eso me alegra un montón y genial vamos genial vamos a ver esto también esto creo que es para industrial y por ahora no lo voy a utilizar mucho pero bueno siempre está bien tenerlo por si algún día queremos hacer algo en industrial y demás pues ya tenemos el material y no tenemos que ir a buscarlo a ver creo que es esto creo que es lo mismo de hecho es uno de los minerales que minador minador de nuevos minerales en serio es uno de los materiales y tal que nos viene bien porque en cuanto tengamos alguna cosa para hacer y empieza a aprender alguna cosa sobre el industrial y eso que la verdad es que es uno de los mods que más difíciles me parecen porque si que es verdad que es bastante complejo y tiene muchísimas cosas que se pueden hacer quizás para un nivel básico no y es bastante fácil utilizar pero si quieres meterte a fondo con él es bastante complicado vale bajamos ahí ahí estamos y por cierto una cosa que se me olvidaba de decir estuve hablando con Kevin por el tema de ostras y esto en serio tío como mola como mola estuve hablando con Kevin por lo que os comentaba hace creo que fue en el episodio anterior si no me equivoco vale esto no se puede romper con esto en el episodio anterior os comentaba que no tenía claro oh hierro eso es chico chica si 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 ya encontramos hierro os comentaba que tenía una especie de duda porque no sabía si solo podías tener una profesión o podías tener más es decir si yo era minero si podía ser solo minero o quizás podía ser también leñador y me dijo Kevin que se puede ser hasta tres profesiones por ejemplo puede ser leñador pescador y minero o sea puede ser yo creo que ahora mismo soy solo minero y leñador si no me equivoco pero eso de tener tres profesiones es mola porque no siempre es monótono quizás si queréis ganar dinero tener siempre a la mina sino que también podéis iros a pescar yo creo que es de las más raras porque pescar en minecraft a mi se me hace super pesado pero bueno puede que haya gente que le guste y a lo mejor tirar la caña y quedarse ahí pues viendo cualquier cosa de vez en cuando y demás pues siempre siempre puede haber gente que le mole y tal entonces sí que es verdad que pues poder tener más de una profesión mola mola es algo que es algo que viene genial a ver a ver a ver así también se puede ir variando y tal esto voy a coger hierro madre mía pues encontramos ya para ser el primer día bastante hierro que bien que bien madre mía ahora sí en cuanto uff en cuanto tengamos este hierro pues vamos a irnos para casa lo crafteamos y directamente y directamente nos empezamos a hacer ya las herramientas todas con hierro y quizás estoy viendo que incluso un poco de bueno no armadura 1 14 de hierro pensé que tenía la impresión de que teníamos más de que habíamos cogido más hierro bueno bueno no pasa nada no pasa nada fue la emoción del momento pero bueno ya tenemos con la tontería 14 de hierro que nos dan para hacer bastantes herramientas pues el pico una espada y tal y así poder ya ir a por por minerales que sean más potentes como diamantes o cosas que nos podamos encontrar y eso mola eso mola eso mola vamos allá vamos 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 a coger el carboncillo es el clásico primer día en el que aún coges carbón y de todo porque aún no tienes nada y me recuerda me encanta empezar en minecraft porque es lo me recuerda a mis inicios cuando empecé en minecraft y tal y cogía todo o sea no me dejaba nada ni un mineral da igual si me importaba o si no o si sabía que era bueno o era malo lo cogía absolutamente todo no era capaz de pasar por un carbón y dejarlo ahí y de hecho aún se me hace raro porque digo ostras pero me da como pena dejar ahí los minerales y tal me gustaría llevármelos a ver oh esto también me lo da como mola vale pues esto me lo llevo uf 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 para para fuera 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 oh otro sombrero madre mía otro sombrero por cierto fijaos el sombrero ese de flores que tenía al principio esta experiencia esta como ya me la daría pero se bugueo y tal os voy a enseñar esperad me voy a meter aquí para enseñaroslo con calma como veis tengo el sombrero este de flores que conseguí fuera de cámaras pero es que también conseguí un montón de sombreros o sea conseguí muchísimos sombreros fijaos tengo este que lo conseguí antes con un con una araña que lo traía encima creo que creo que era una araña no o era un zombie y la verdad es que mola un montón o sea el macaquito ese tenemos también esto que es una especie de es una morsa ¿no? esto lo acabo de ver ahora pero es una una morsa parece tenemos el del sombrero el el una peluca una peluca abro con el típico peine ahí clavado tenemos esto esto lo ha conseguido un zombie también ¿qué es? una especie de no sé exactamente qué es y la traducción el nombre este en inglés tampoco sé lo que no me suena universe punking este fue de un de un esqueleto y creo que es el último pero de verdad o sea fijaos la cantidad de cositas que tenemos ya y me voy a llevar este porque me mola este tío me mola y chicos y chicas tendríamos que ir dejando por aquí el primer episodio hay muchas cosas que hacer bueno vamos a ir antes a casa antes de acabar vamos a ir a casa y dejar todas las cositas vamos a ver uf 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 para 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 eh ya sabía yo que había saltado algo ya sabía yo vale vámonos 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 no quiero una cosa que no me que no me gusta de todos los servidores es que no puedes dormir de noche y aparecer otra vez de día sino que como no puede estar todo el mundo durmiendo no puedes eh ven aquí ven aquí ven aquí pues no puedes dormir y que de repente se acalería ya y eso eso molaría eh pero claro también entiendo que que pues hay gente que quiere estar por ahí de noche y no vas a tampoco tú a molestarles durmiendo ¿no? tampoco te tampoco se cargaría el mapa ni nada oh para 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 fuera 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 que me mata tío come 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 para 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 come come que nos morimos come que nos morimos voy a hacer mi truco mi truquillo mi truquillo es irme para el agua si no hay si no hay arqueros y tal irme para el agua mientras se me van regenerando los corazones porque es una zona donde los monstruos aparte de yo los monstruos también son más lentos entonces por aquí estoy como medio tranquilo por así decirlo y chicas chicas ahora sí madre mía la de flechas que tenemos clavadas vamos a ir dejando por aquí el episodio y ya sabéis si os gustó el episodio os lo pasáis bien y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa like y favoritos que ayuda mucho ¿no? muchísimo y un saludo nos vemos pequeños trolls trolls chicas 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 chicas